Hola chicos, me llegaron nuevos paquetes de compras de Shein y yo sé que tú vas a querer ver todas las cosas que me pedí, así que quédate viendo este video y voy a comenzar creo que con esta bolsa porque es la que más trae cositas. Amigas, si seguimos trabajando con Shein, si estamos colaborando con ellos, pero también yo por mi cuenta compro cosas para, pues para mí, cosas que me gusten, cosas que tenga ganas de tener y son las que yo les muestro en este tipo de videos que son aparte de las colaboraciones con ellos, ok. Pero bueno, voy a comenzar, algo que me tiene bien emocionada y es algo que he visto en muchos videos, he visto chicas que se están usando mucho que en las bolsas traigan como que muchas cosas colgadas. Pues, mire unas chicas que se encargaban una de estas, es como una mascada, vean que cosa tan más hermosa, es una mascada de Animal Print que la calidad está hermosa, es como que de seda. A esta, amigas, le podemos dar muchos usos, o sea, desde usarla como que una blusa, un topsito, utilizarla en la cabeza. A mí me gusta mucho como para ir a la playa y ponérmela como tipo así, con unos lentes, un bikini, todo en color negro o beige, pero no la pedí para eso. La verdad es que la pedí, ahorita van a ver ustedes para qué, chicas. Ahorita, ahorita van a ver para qué, pero esto es lo primero que me compré ahí en Shein. Lo siguiente que viene por acá son unos lentecitos, que los lentes de Shein, amigas, no necesitan comprar lentes en otra parte, de verdad, que se los recomiendo demasiado. Siempre traen este como toallita para limpiarlos y vean, son estos hermosos en color rojo que sentía que me hacían falta unos... ¡Oh, my God! ¡Qué hermosos están! Sentía que me hacían falta... Hasta creo que el día de hoy van con mi outfit, pero sentía que me hacían falta unos lentes en color rojo y estos... ¡Oh, my God! ¡Qué hermosos lentes! Creo que este es mi diseño de lentes perfectos, se parecen mucho a los de Selene, siempre se los digo, pero creo que este es el estilo que va con mi cara, no muy grandotes, tampoco muy chiquitos, como que estos medianitos y estos en rojos están 10 de 10. De hecho, me voy a tomar la fotito de la miniatura, ya me tomé la fotito de la miniatura, pero no sé si vaya a haber algo que supere a estos lentes en este haul, 1000, 1000 de 10. Por acá tengo una blusa de Animal Print, que esta blusa, cuando la mire en la página, me encantó, chicas. Me encantó, es esta súper bonita. La verdad es que la calidad viene muy, muy buena. Es así también de este estampado. Esta la quiero para utilizarla con algún pantalón cargo, estos lentes rojos y una bolsa roja nueva que me llegó, que la tengo por ahí por atrás. Creo que se va a ver súper bonita esta combina. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sí, me encanta, me encanta. Y pues bueno, esta blusita, chicas, me la pedí en talla M, creo. Vamos a ver. No, en talla L y súper bien, súper, súper buena calidad, 1000 de 10. Otra cosita que viene por acá, que esta ya la había sacado porque la verdad es que ya la utilicé y es una de estas diademas para cuando grabo mis Arréglate Conmigo. Tengo varias de ahí de Shein, pero ya están bien cochinas, ya están como que un poco viejitas, así que me compré esta rosita, 10 de 10. Hasta ahorita todo me va gustando, ¿ok? Lo siguiente que compré fueron estas chanclas también de Animal Free. ¿Saben qué? Tengo que darme la tarea de buscar en Shein una cartera. Ya que agarro tantas cosas, necesito una cartera. No sé por qué se me vino a la mente, pero vean, qué bonitas sandalias. Estas nada más son como para andar aquí en la casa, no crean que voy a salir con ellas. Están súper, súper bonitas y son en talla 41, 40, 41. Yo soy 5 mexicano y me la voy a probar. A ver cómo, a ver si me queda para decirles aquí. Oh my God, no van a alcanzar a verlas, pero sí me quedaron, chicas, sí me quedaron súper bien. Así que si tú eres talla 5 mexicano, pídetelas en 40, 41. Vamos a ver qué más viene en esta bolsita. Vienen unas pinzitas. Estas también son para cuando me estoy arreglando, para detenerme el cabello para atrás. Vean, son unos brochecitos que nada más se ponen así para cuando me esté arreglando y que no quiera traer el pelo en la cara. Ay, qué bonitas están. Se miran súper, súper bonitas. El día de hoy me siento muy linda, no sé por qué. Eso es muy bueno, pero vean, me encantaron. Este paquetito trae 5. Como que en este paquete no vienen tantas cosas. Lo siguiente, oh my God, qué bonito. Esta me la voy a poner ahorita mismo. Es una cadenita de acero inoxidable, pero no crean que es cualquier cadena, chicas. Vean esta hermosura. Es de una bota. Está súper bonita. Tenía muchas ganas de tener una cadena con una botita. Ya me conozco y sé que esta cadena no me la voy a quitar. Al igual que estas, ahí por si me ven esta botita, pues ya van a saber que es de Shein, pero está muy, muy bella. Muy bonita, como que muy finita. Me gusta que la bota esté chiquita. Me encantó. Ahorita mismo me la voy a poner. Otra cosa de botas que veo por acá son estas estampas. Estas chicas las agarré porque quiero tipo rotular un vaso, un vaso que tengo transparente. Quiero ponerle calcomanías de botas, pero son muchísimas. Están súper lindas. Pero yo soy un peligro, amigas. Yo soy un peligro teniendo estampitas porque le voy a querer pegar a todo. Ay, qué hermosa. Son muchas calcomanías de botas y no sé, no le tengo que pegar a todo, pero a mi vaso sí. Están súper bonitas. Vienen de bastantes, bastantes diseños. Creo que son como unas 50. Hoy están uno o más, amigas. Son demasiadas, pero sí. Todas son botitas. Me encantan. Esto de por acá, chicas, es para mi vaso. He visto que adornan los vasos súper bonitos. Les ponen cositas como que colgantes. Yo lo que sí quería era una como tipo tapadera para ponerla aquí. Y vean la que encontré ahí en Shein. Había demasiadas. Y encontré esta que a ver si le queda. Vean, es un sombrero así en color rosita. Sí, sí le queda, amigas. Es perfecta. Creo que primero va así. Y es perfecta para mi vaso. Le quedó súper bien. Vean qué mono. La compré así en color rosita. Esta creo que ha sido mi segunda compra favorita aparte de los lentes. Vean qué hermosura. Me encantó también. Oh, ya encontré. Bueno, ya vi lo que quiero para esta mascada. Y es este llaverito de cereza. Aunque creí que la cereza iba a llegar como que un poquito más grande, chicas. Ahorita les voy a enseñar lo que quiero hacer con esto. Qué bonito. Es este llavero súper, súper bonito. Pero he visto, chicas, que este tipo de mascadas las hacen como una tipo trenza o tipo nudo. Y le ponen este llavero y nada más la cuelgan en la bolsa. Lo voy a intentar y si me sale, ahorita les enseño. Y esto especialmente lo quiero para esta bolsa roja. Traía ganas de colgarle cositas a esta bolsa roja. Pero, chicas, me estoy dando cuenta que esta que compré está súper grande. Está muy, muy grande. Pero tengo esta otra que también es de Animal Print. Esta está bien como más chiquita, más finita. Así que voy a ver con cuál de las dos me sale eso que quiero hacer. Chicas, necesito ver bien el video que miré porque no recuerdo cómo era. Lo que sí es que este colgaje tenía que ser más grande. Pero ahí en Shein venden más. Así que voy a comprar más, más grandes para colgarle más cosas. Y la mascada no tiene que ir perfecta. Solamente yo veía que iba como que tipo nudo colgada aquí. No lo sé. Y esta otra que compré, pues, la voy a utilizar para eso que les digo, para la cabeza. Y también, chicas, sirve súper bien. Es que está enorme. Como para algún topsito. No sé. A ver qué uso le damos. Pero hablando de calidad, esta también es de Shein. Esta que le colgé a la bolsa también es de Shein. Hablando de calidad, esta es mucho que mejor. Y ya nada más me quedan. También compré otro par de calcetines. Que estos 10 de 10. La verdad que me encantan. Vean qué bonitos están. Y también compré más esponjas. Eso fue todo lo que pedí en esta ocasión. Mis tres top favoritos definitivamente fue el sombrerito de mi vaso. Que creo que se me era súper lindo. Los lentes y este collarcito de botita. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño haul. En la descripción les voy a dejar los ID de todo. Las amo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.